Se rodeaba de figuras de la farándula peruana porque era promotor de eventos y dueño de locales nocturnos. Según el jefe de homicidios de la derinca, Redman Luis Ríos Sori tenía una doble vida. Fue investigado por una unidad especializada por conformar una organización criminal vinculada al tráfico internacional de drogas junto con ciudadanos israelíes y ciudadanos mexicanos. El sábado pasado, el amigo de las estrellas fue acribillado a plena luz del día. Según el coronel Víctor Reboredo, la víctima estaba involucrada en la masacre de Pachacamac y su crimen estaría relacionado con dos peligrosos cárteles de droga. Uno mexicano, el otro israelí. Le decían Lucho, era del Callao y tenía 45 años. En 2011 y 2015, Luis Ríos Soria fue investigado por la DIRANTRO como parte de una red internacional de narcotráfico. Al año siguiente, Lucho incursionó en el mundo de la salsa. Hola, mi gente, somos Combinación de la Hora y queremos recordarles que este jueves 6, ¿dónde? Marcito de Lince. Marcito de Lince. ¡Viva la soltería para cantarte! Volverás como la primera vez, déjala que vuelva, ella conoce el sonido en camino conmigo. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Vanessa Valencia. Quiero contarles que este sábado 11 estaré junto a toda mi orquesta de Vanessa y las Tremendas allá en Bucalpa, en el campo ferial de Yanina Cocha. Todo inicia a las 7 de la noche. Bailaremos con el mejor repertorio, así que no te la puedes perder. Lo pediste, ya lo ves. Vanessa y las Tremendas otra vez. 10 años en tu corazón. Y nos vemos. Chao. Tuvo en el mercado dos marcas de entretenimiento. Una la puso en un bar de Lince, la otra en una discoteca de San Miguel. Ambos locales eran promocionados por diferentes figuras de la televisión y la música. Amigos, ¿cómo están? Les saluda Janet Barbosa y los quiero invitar a la mejor juerga, rumba y gozadera, con el DJ Pazos. En el barcito de Lince este jueves, así que ya lo saben. Si no tenían punto de encuentro, ya lo tienen este jueves. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Eric Zater. Quiero mandar un enorme saludo a la mejor discoteca, el barcito de Lince. Y bueno, también al DJ Pazos, donde se pasa la mejor juerga, la pasada increíble. Se habla de bueno y se toma rico. Quiero. En sus redes sociales publicaba fotografías junto a reconocidas personalidades, como Yajaira Plasencia, Eric Zabater y Fabio Agostini. Porque él no tiene familia ahí. Nosotros éramos su única familia. De las cosas de él, él es muy reservado y no nos contaba muchas cosas y todo. Y si hablábamos con él, era para bronca, nos contaba la familia, que iba a venir y todo. Y más otras cosas, no se hablaba con él. No tenía dinero. Hay diferentes maneras de la modalidad del espejo, ¿no? En este momento, donde hay personas ya identificadas, vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal, ahora a la trata de personas, definitivamente que ven personajes vinculados a estos grupos, los personifican y los capitalizan para realizar estos eventos que en su momento generan buen recaudo. A través de conocidas orquedas, a través de conocidos grupos, los licores son de costos muy elevados, licores exclusivos y toda la gama de recaudo económico que trae esto. Sin embargo, los personajes que a veces se presentan detrás de algunos de estos eventos, porque hay personas de bien, de buen recaudo económico, de muy buena personería jurídica y económica que realizan estos eventos, pero también la línea paralela, la línea informal, que es lo que está presentando estos últimos eventos de sangre, traen como resultado estos hechos una mala convivencia. Los negocios del lucho como promotor de espectáculos acabaron con la pandemia. El hombre se mudó a Pucalpa y desde entonces, poco o nada se supo de él, hasta la tarde del pasado sábado 2 de septiembre. Esta cámara de seguridad registra la cuadra 1 de la avenida Los Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho. Lucho acababa de llegar a Lima procedente de la selva y se fue a este polígono para reunirse con este sujeto. En imágenes aparecen la víctima y el victimario discutiendo. Cuando de pronto, el hombre en moto saca una pistola y mata a Lucho con tres disparos. Este tipo de personas, por el nivel en que se desarrolla, tienen su seguridad, tienen su guardia dorada criminal, como yo le llamo. Y es ahí donde los desplazan su mismo entorno criminal, creyendo, dándole la confianza. Y después simulan una discusión para ponerlo a buen recaudo, sin su guardia dorada, sin su seguridad, sacándolo sobre ese espacio de control. Y definitivamente termina como fue el desenlace criminal que se registró en agravio de este ciudadano peruano. Es una hipótesis. Un patrullero pasaba por la escena del crimen. Los policías intentan detener al asesino en dos oportunidades, pero fallan. El tirador huye raudo en su moto. Los restos de Luis Río Soria fueron depositados en el cementerio La Regla de Ventanilla. La familia intentó dar declaraciones, pero una persona cercana al difunto nos reveló algunos detalles. La división de homicidios de la Dirincri trabaja en una hipótesis diferente. La muerte del promotor de eventos estaría relacionada directamente con la masacre de Pachacamac, donde fueron acribillados cuatro personas en una mansión de campo. ¿La muerte de Luis Ríos tiene relación con la masacre de Pachacamac? Hay una fuente humana internacional que trabaja con la División de Investigación de Homicidios a través de la Dirección General de Inteligencia de la DIRIN y con esta lectura objetiva que tenemos del histórico que estamos contratando, que son hechos que pululan cuando estas personas, por el nivel paralelo ostentoso que se presentan ante la sociedad como conductores de estos conocidos eventos, en conocidos estadios, definitivamente la finanza viene como consecuencia de lavado activo vinculado al tráfico internacional de drogas. Aquel crimen se ejecutó por temas relacionados al tráfico de narcóticos y estaría involucrado un cárter de droga de mexicanos e israelíes con operaciones en nuestro país y que según el coronel Reboredo sería el mismo al que Lucho habría pertenecido. En el diagnóstico situacional que venimos trabajando supremacía, hegemonía y ventaja por parte de grupos criminales que arreglan sus problemas como a ellos mejor les parece a través de un arma de fuego en este tipo de eventos criminales la deslealtad la fuga de información la pérdida de un cargamento o la mala maniobra a través de una obtención de un cargamento una estafa criminal ellos lo definen así. ¿Quién mató al amigo de las estrellas? ¿Cuál fue la motivación? Lo certero hasta el momento es que Río Soria conocía a su verdugo y la policía trabaja para identificarlo.